Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y una organización de los servicios más eficaz para el interés general de la ciudad. Estos son los principales beneficios de la aprobación del acuerdo que el Gobierno local llevará este viernes a pleno para la disolución de los organismos autónomos locales previa a la integración de sus empleados en el Ayuntamiento. El personal ha recibido esta mañana información de primera mano en una asamblea encabezada por el propio alcalde José Bernal. Es un paso que llevamos bastantes años luchando y peleando y es lo que todos los trabajadores que vayan aquí llevamos esperando desde que estamos aquí. Es un día muy importante. El alcalde de Marbella ha explicado hoy a los trabajadores de los Oales del Ayuntamiento de Marbella el acuerdo que llevará mañana a pleno para la aprobación de la disolución de los organismos autónomos locales y la integración de sus empleados en el consistorio Marbella. La integración de los trabajadores de los organismos autónomos locales del Ayuntamiento está a un paso, el que se dará mañana para su aprobación en pleno. Un último trámite que dotará de mayor seguridad jurídica y mejores condiciones laborales a 808 trabajadores de los Oales. Donde se disuelven seis de los organismos autónomos locales únicamente quedaría vivo formación y empleo porque nos interesa a nivel organizativo mantener esa entidad, pero el resto se disuelven ya formalmente, se resuelven las alegaciones, se crean las plazas y los puestos en el Ayuntamiento y a nivel técnico el 1 de noviembre de este año 2016 la plantilla ya forma parte del Ayuntamiento. El personal de formación y empleo cuya absorción queda pendiente de trámite también se beneficiará de la misma estabilidad que el resto de trabajadores, que ganarán en derechos sociales y equiparación salarial en cinco años. El proceso de trabajo ha sido minucioso y constante en palabras del alcalde. José Bernal ha destacado que el equipo de gobierno ha cumplido su compromiso de hacer justicia social. Y todos los trabajadores van a tener el mismo convenio, el convenio laboral del Ayuntamiento de Marbella, van a tener además los mismos sueldos con ese compromiso de equiparación y vamos además a ganar muchas más prestaciones de servicios para atender en mejores condiciones a los ciudadanos de nuestra ciudad que ellos que nos visitan. Por tanto, pues entendemos que en materia de limpieza, en materia de conservación, de servicios sociales, culturales, todo lo que vienen prestando estos trabajadores pues va a ganar el municipio y además se cierra también una reivindicación histórica. Representantes sindicales de los empleados de los Oales de Coordinación de Entidades Públicas Municipales, Marbella Solidaria, Articultura, Limpieza, Fundación Deportiva y Servicios Operativos han coincidido en subrayar la importancia que el acuerdo tiene para la seguridad de la plantilla. Una negociación muy dura, muy fuerte. Hemos pasado procesos de mucho alto y bajo, como es en todos los procesos, pero el fin al final es bueno y estamos contentos. Evidentemente, hay todavía algunas cosillas que pulir, pero que esperamos que se resuelvan pronto. Y hemos reivindicado siempre esa igualdad, a igual trabajo, a igual condiciones de trabajo laborales y demás. Y ya por fin parece ser que ya vamos a estar todos en la misma plantilla. El traspaso de los trabajadores de los seis Oales se hará efectivo una vez aprobado en pleno a partir del próximo 1 de noviembre.